El nuevo Parlamento Europeo mantendrá en su agenda la crisis sociopolítica de Nicaragua y la posibilidad de imponer sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirmó a confidencial el eurodiputado de origen español José Ignacio Salafranca. El parlamentario sostuvo que persistirán en la demanda de la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y en la anulación de los procesos judiciales en contra de los excarcelados. A la fecha, más de 80 presos políticos continúan en las cárceles de la dictadura, tras el vencimiento del plazo para su liberación el pasado 18 de junio. Salafranca admitió que el Parlamento Europeo sigue muy atento a la situación de Nicaragua. No vamos a aflojar ni un milímetro en nuestro compromiso y en nuestro seguimiento de la situación en Nicaragua. El planteamiento que le hicimos al presidente Ortega fue clarísimo, liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, anulación de estos procedimientos faltos de los más mínimos y elementales requisitos democráticos y buscar una hoja de ruta para que el pueblo de Nicaragua pueda volver a tomar la palabra. El canciller español Josep Borrell, un abierto y duro crítico del régimen de Daniel Ortega, asumirá en noviembre próximo la jefatura de la diplomacia europea. El diplomático tendría entre sus funciones proponer a quienes debe sancionar la comunidad. Borrell se ha mostrado a favor de que la comunidad internacional imponga sanciones a la dictadura en Nicaragua por los más de 325 asesinados confirmados durante la represión orteguista contra las protestas ciudadanas que estallaron en abril de 2018. Borrell ha calificado la matanza como una represión sanguinaria y sostiene que Europa no debe ignorar esta crisis. En Managua, el vicecanciller de Alemania se reunió por separado con Daniel Ortega y miembros de la oposición para propiciar un acercamiento que reanude el diálogo político en busca de una salida a la crisis nacional. El vicecanciller sostuvo encuentros a puertas cerradas con Ortega, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el nuncio apostólico Waldemar Somerton, uno de los testigos de la mesa de negociación suspendida desde el 20 de mayo. El vicecanciller alemán confirmó en sus redes sociales los encuentros y aseguró que Alemania está lista para ayudar. Pobladores de la ciudad de Masaya, que en 2018 se declararon en rebeldía frente al presidente Daniel Ortega, rechazaron este miércoles la conmemoración oficialista del 40 aniversario del repliegue táctico a Masaya, que se realizará el próximo 6 de julio con Daniel Ortega y Rosario Murillo. En 2018, el antiguo bastión sandinista cerró las puertas de sus casas a Ortega, cuando acudió a la ciudad tras un ataque paramilitar para despejar el paso de la entrada de la ciudad a la delegación policial, donde permanecían acuarteladas las fuerzas policiales. El repliegue táctico a Masaya conmemora la retirada de los guerrilleros sandinistas y la población de los barrios orientales de Managua, que se alzaron contra la dictadura de Anastasio Somoza de Baile, una acción que se estima sirvió para preparar la ofensiva final para la caída de la dinastía. El preso político que permanece en las cárceles de la dictadura Eduard Lacayo Rodríguez, conocido como La Loba, fue salvajemente golpeado por custodios de la cárcel a Modelo y trasladado a una celda de máxima seguridad. Estela Rodríguez, madre de Lacayo, aseguró que su hijo originario de Monimbó, de Masaya, fue enviado al infiernillo, donde hay poca luz, poco espacio y ventilación. Él está en peores condiciones, lo tienen desnudo, le robaron la única ropa que tenía, le robaron sus zapatos, está flaco, le mandan todos los días a hombres encapuchados que se peleen con él, físicamente lo están matando y él me mandó a decir, mamá me van a matar. ¡Gracias!